Solo se alimentaba de raíces y animales. Sin embargo, detrás de las enormes montañas, como las que hay acá atrás de nosotros, yacía un tesoro imposible de alcanzar. Ese tesoro, ¿cómo creen que se llamaba? Maíz. Maíz, muy bien. Bueno, otros dioses habían intentado sin triunfo dividir las montañas para poder atravesarlas, pero no lo lograban. Bueno, fue entonces que apareció el dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl le prometió a los aztecas que les entregaría el preciado maíz, pero no mediante el uso de la fuerza, sino mediante el uso de su inteligencia. Y fue así como se transformó en un animal. ¿En qué animal creen que se haya transformado Quetzalcóatl? En una sapiente. No. Agla. No. Perro. No, no, no. Bueno, Quetzalcóatl se transformó en una pequeña hormiguita negra. Chiquitita, chiquitita. A ver, todos callados. Recarganse de su compañera, adelante. Y así se acompañó de una hormiga roja que caminó hacia las montañas. Pasaron muchos días, muchos, muchos días. Y al llegar a la cima de la montaña, Quetzalcóatl se encontró con el maíz y tomó.